A Jamín yo la conocí desde el día que nació, cuando abrió los ojos. Yo no la tuve, pero como la crié, la considero un pedacito mío. Fue como la figura más fuerte de protección y de cuidado que tuve en mi infancia, en mi niñez. La vi crecer, toda la vida estuve con ella. Es como que sea mi hija. Hacía todo lo que hace una mamá. O sea, para mi hermana y para mí es nuestra madre incondicional. Pero yo no la quería Jamín, como una niñera que te pagan un sueldo y tenés que... No, yo la quería con el corazón. Como esa sensación de seguridad, de estar con alguien que te cuida. Muy tierna, muy amorosa. Cuando se iba a dormir siempre decía contame un cuento. Entonces yo no sabía un cuento. Le inventaba una historia y le contaba. Y todas las noches le decía cuidado con la cabecita cuando se iba a dormir. Cuidado con la cabecita. Y una noche no le dije cuidado con la cabecita. Y se pegó un cabezazo. ¡Lloraba! Y ahora, bueno, vivimos juntas y compartimos todo en realidad. Un día volví y Jamín me dijo vení a vivir conmigo. Y después no me separé más de Jamín. Siento que de alguna manera nos teníamos que encontrar. Como, bueno, ella no pudo tener hijos y yo tenía un lugar de madre vacante y como que me siento muy afortunada. No te puede aplicar porque siento algo muy profundo en el corazón. Amor de madre, como dicen. ¡Suscríbete al canal!